¿Qué tal, hermano? Nada, hermano. Quiero fumar. ¿No tengo un pichete? No, güey. ¡Todo de nuevo! ¡Sube! Y trata de no bajar tan rápido, güey. Me encuentro ubicado exactamente en la... ¿Cómo se llamaba esta güey? ¡Ponestía! ¡Con chatumalen! Un poquito más atrás. ¿Querían? No. Luego se le dio cierre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La risa culida de campo, güey! ¿Cómo te gusta este güey de Santiago? ¡Hola! ¡Fuera de Santiago! ¡Muchos años! Estamos exactamente... ...de la respuesta con tu vida. ¡Tomo ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás en cuenta que yo le puedo pasar la risa del cote a mi pololo? ¡Mi pololo puede ser un remix de esa güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deja hacerte... ...el amor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buenas tardes después de una larga! ¡Ja, ja, ja! Después de una larga intento de hacer esta güey... ¡No funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más nervioso me pone! ¡Ja, ja, ja! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Muy buenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le dio ya! ¡Ya le dio ya! ¡Muy buenas tardes!